Siempre, pero tú no me haces caso Reconóceme, te reto Que hay amor para que te sobre Que yo no soy un chamaquito Tengo el amor de hombre ¡Ay, Dios santo! El gran Juan Tu cara de niño Con alma de hombre Con alma de hombre Yo quiero amarte para siempre Pero tú no me respondes Tu cara de niño Con alma de hombre Ay, cariño El amor no tiene edad Y yo te quisiera amar Déjame estar hecho sello Con alma de hombre Yo no soy tan niño Y te invito No me juzgues por mi cara Te conoce bien, mi amor Y mi corazón también, mi amor Y la gente de la vida que está por ahí también Pasó, vive en mí Soy cara de niño Oye, mi niña Con alma de hombre Con alma de hombre Pero si un día Me da la oportunidad De amarte Hasta puede que te asombre Su cara de niño Con alma de hombre Yo te quiero demostrar Lo que siento por ti Pero tú no me haces caso ¿Quién le dice a ella? No supiera Cuánto he vivido Cuánto he llorado Y esta vida larga Cuánto he sufrido Y tú todavía No te conoces Soy cara de niño Cara de niño Cara de infante Con alma de hombre Y en la cosita del amor Hasta puedo yo enseñarte Soy cara de niño No soy niña y pedernido No me juzgues, te lo pido Soy cara de hombre Y si lo quieres saber Muchacha mucho he vivido Soy cara de niño Tú me gustas por mi cara Por mis sueños sin saber Con alma de hombre Reconócelo mi vida El amor llegó esta vez Y llegó baby Adentro Niño ¡Gracias! ¡Gracias!